¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos los Naco Brothers Y hoy amigos les vamos a presentar un nuevo video Espero les guste y ya saben qué hacer Denle like, compártanlo y dejen su comentario allá abajo qué les parece Así es amigos, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales de Estamos Combiando el Mundo, Revilla Records, Naco Brothers oficial en todas las plataformas y las personales Hernández Rodolfo y Juan José Hernández Así que sin más que decir ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Órale! ¡Súbale la rola, carnal! ¡Súbale! ¡Dile a la señora si no va por el mercado! ¡Órale, doña! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Súbale, carnal! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Buenas tardes, güey! ¡Buenas tardes! ¡Súco, bro! ¡Aquí! ¡Esta noche! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Siga la tuya, güey! ¡Que no te fijas o qué! ¡No tienes mente o qué! ¡Cabrón! ¡Súbale! 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 ¡Súbale Venga, porfa. Venga. Dale. Hola, hola. Con cuidado, señor. Hola, señor. Estoy manejando. Con cuidado. Hola. ¿Qué pasó, señor? No se fija o qué. No somos animales para que nos lleve así. El tuque. Por eso prefiero las taxis normales. Joder, ya se está pasando. Que no. Ahora no me bajo, no me bajo. No me voy a bajar. Si no qué. Y si no qué. No voy a poner toda la calabra. No, cállate. Pero tú qué pedo. Tú qué pedo, pinche pelón. No manche, ya se pasó calera. La parada, joven, la parada. No, no, señora. Debe la antiparada. Ya cállese, cállese. La parada. La parada. Ahí está el federal. Cállate, cállate. La parada. Estamos en alto. ¿Qué no ves? Estamos en alto, señora. Le estás pidiendo dos patras antes. ¿Cuál? Dos cuadras antes. Dos cuadras antes. Un teléfono que lo pueda demandar. ¿Qué? No me quiero bajar en mi grabada. Ahí está. Le estoy pidiendo la parada. ¿Qué? No me quiero bajar. Ya me bajó. Me bajó ya después. Me bajó después. No me tenés grabando. Suelé, suelé. Su pasaje, por favor. Ahorita, ahorita sí lo doy. Uy. Ahí está. Espérate. No te propones. Ok. Bueno. Juan. Juan. ¿Eres tú? Juan. Espérame, espérame. Bájale, bájale. Estoy llamando. Juan. Juan, cabrón. Chinga. ¿Qué? ¿No sabes dónde hinche dinero? Si lo grito acá me van a escuchar. Está abajo de la almohada. No te preocupes. Bueno. 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 No, no, no. Perdón. Es que no me hablaban. No, pues sí. ¿Qué? ¿Qué? Juan. Juan. Buenas tardes, joven. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se puede recorrer para atrás, por favor, si es tan amable? Gracias. Espérame, espérame. Bueno. Juan. Eso fue en el otro. Ah, ok. Varias bromas malas después. ¿Qué, carnal? ¿Qué? Que la señora... Súbele, subele, subele. Súbele. Que la asalta, güey. No manches. Pues un ratero. Ajá. Yo no sé quién fue, pero fue un ratero. No manches. Y que de repente, llega Goku, güey. Algunos centímetros más tarde. Al 2000, llega la China poblana bañada en oro, güey. Ahora. Neta. No manches. Neta, ese es un insulto para mí si le dijo al Goku, güey. 13 y 28 de la madrugada. Y se cayó del banco. Sí. Ah. No estar bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se te perdió algo, cariño. Qué joven. Pues... No le estoy haciendo nada. Tranquila. ¿Qué? Pues si te dices... Míralo. ¿Qué? Casi me tocas hasta... ¿Qué? Tu comida. ¿Cuál? No te dicen nada. Échate para allá. Tú cállate, señora. Ni sabe y ya se está metiendo. Ya, güey. No me toques. Ahora me está tocando mi chichi. Me está tocando mi chichi. Me está tocando mi chichi. Échate para allá. Que no me toques. ¿Qué? No te pongas que tú empezaste. Que no. Llámala, llámala. No le estoy diciendo nada. Estoy más tranquilo. Malo si te voy a decir así. ¿Qué? Radio comunica 82.9. Este señor me está tocando y quiere algo. Yo no lo estoy chocando. Él me está tocando mi chichi. Mira ya algo borracho. No, joven. Joven. Está mal, joven. Yo no le hice ni solo. Le hice así. Si se recorre, por favor. Si se... Me da chance, por favor. Ay. Es que ya no les pase. Gracias. ¿Qué le pasa, joven? Es que este es... Pues quítese. Es que el señor no se recorre. Ya está. No. Pues ya sácase. Ya sárgase, señor, por favor. Ahorita ya voy a bajar en la siguiente. Estoy durmiendo y ya me pegué la ventana. Pues voy a bajar en la siguiente. Pues ya. Bájate. Ya no cabe. Acá hay un asiento. Sienta. Quítese. Ya ni lejos. Tompa, ha, ha, ja, ja, ja. Tompa, ha, ja, ja, ja. Tompa, ha, ja, ja, ja. Tompa, ha, ja, ja, ja. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado estevideo. Si es así ya saben denle like, compartanlo ratito. Y dejen acá abajo en los comentarios que tal les pareció nuestra actuación y si servimos para la Rosa de Guadalupe. Así es amigos y también etiquétenselo a sus amigos, a sus familiares, a todas las personas que se identifican con uno de los que hicimos Perdón por si se ofendieron con nuestra actuación pero pues la verdad yo no estudié actuación pero para llevo Rosa de Guadalupe Así es amigos así que nos vemos en un siguiente video Antes de que nos vayamos ya saben comenten hashtag patadepollo si es que vienen de mi canal y si vienen de parte mía Así que acá abajo van a estar nuestras redes sociales Juan José Hernández y Hernández Rodolfo y estamos comiendo el mundo Revilla Records Así que nos vemos en un siguiente video Bye Adiós amigos cuídense mucho, los quiero, bye Un aplauso porque Rosa salió en este video Adiós amigos cuídense mucho, bye Me cobró caro pero salió